La mañana de este viernes 19 de julio, la APRICEF sostuvo un encuentro con el director encargado de la Dirección General de Contrataciones Públicas para analizar la licitación del servicio y suministro de KICS de hemodiálisis. Estamos aquí con un grupo de pacientes trasplantados y los que estamos en diálisis actualmente. Estamos poniendo en conocimiento de la Junta nuestra posición con respecto a la licitación actual que está a punto de adjudicar. Señores, queremos que esto esté claro a nivel nacional. Nosotros no nos oponemos a la licitación porque es necesario. Nosotros nos oponemos a la forma con que está confeccionada la licitación, donde 180 millones son destinados para salud y parece que aquí es más importante las construcciones, el mantenimiento y todo lo demás que la misma salud en sí. Cubilla destacó que son necesarias las salas, pero ahondando en su opinión, expresó que en menos de dos años la cantidad de pacientes que están ingresando superarán la capacidad de las nuevas salas. Estamos hablando de cuestiones de hacinamiento, estamos hablando de planificación con números de que no van a tener la capacidad. ¿Por qué no se han hecho las salas aparte, se han construido y a medida que se van construyendo se va licitando lo que necesita cada sala? Aquí se ha hecho un solo paquete. No se nos ha dado la oportunidad a nosotros como usuarios finales del producto de opinar. Y hago que conste bien claro esto. El doctor Lau a nosotros nunca, en lo que llevamos negociando, ha querido hablar con nosotros. Por su parte, Nadiuska, paciente renal, destacó que el problema de la licitación es que desmejora la calidad de los equipos que recibe como paciente, por lo que detalló que los mismos se deben actualizar. Por ejemplo, nos cambia de un filtro que venimos usando hace 10 años, de una tecnología que si bien es cierto, es de hace 10 años, no ha sido malo, a un filtro de tipo genérico. Habiendo actualmente tecnología avanzada, que pudimos ver con nuestros ojos y tocar con nuestras manos en el Congreso de Nefrología. Además, nos cambian la solución de alizante con calcio a una sin calcio. Nosotros tendemos a descalcificarnos y eso nos va a causar problemas cardíacos, nos va a causar, además de eso, baja depresión. En relación a lo conversado sobre la licitación, Vergara indicó el estatus actual en que se encuentra la misma. La licitación ayer culminó el tiempo que tiene legalmente el procedimiento de licitación pública para prever o posibilitar a la Caja de Seguro Social de que pueda adjudicar. ¿Qué le quiero decir? A partir del día de hoy, la Caja de Seguro Social puede, si lo desea, adjudicar el acto público. Por último, destacó que de acuerdo a la normativa legal, la solicitud presentada por los pacientes de hemodiálisis, según la ley 38, se subirá la información al portal de la entidad para dejar constancia de las consideraciones que tiene la Dirección de Contrataciones Públicas. Para FETV Diario, Adrián Rodríguez.